El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que la visita que realizó a Estados Unidos para reunirse con su homólogo Donald Trump fue breve pero muy intensa, y con una sonrisa comentó, estamos bien y de buenas. En un video difundido en sus redes sociales, el titular del Ejecutivo Federal señaló que echar a andar en los hechos el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá significará inversiones para la región. Fue una visita con poco tiempo, pero muy intensa y considero muy importante para los tres países y por que se echó a andar en los hechos el nuevo Tratado Comercial, y esto va a significar inversiones para la región, empresas, trabajo, bienestar para nuestros pueblos, señaló el funcionario.